Reducir el tiempo en la salida de las exportaciones de nuestro país es el objetivo que busca la Dirección General de Aduanas con la habilitación del nuevo modelo de despacho en la aduana intermedia en Metalío Sonsonate. Cuando un medio de transporte entra a Metalío con la documentación en regla, el promedio de despacho son 29 minutos con 46 segundos hasta el día de hoy. Y ese medio que pasa a Metalío sin documentación, si se va a la frontera, el promedio de despacho en la frontera son 20 horas. La aduana de Metalío atiende a los transportistas con personal del Servicio de Administración Tributaria de Guatemala. Esto permite que los trámites se agilicen. El 56% de los medios que pasan por Metalío ya entran con documentación completa. Esto indica que los medios de transporte están teniendo un paso rápido por esta aduana intermedia. Que integramos de manera binacional entre Guatemala y El Salvador. Es bonito ver ahí que ya está el personal de Guatemala integrado y el personal de El Salvador integrado como un solo equipo. Esta segunda aduana intermedia... Según datos de la Dirección General de Aduanas, del puesto fronterizo La Achadura, salen el 12% de las exportaciones salvadoreñas. Entre el 17 de septiembre y el 30 pasaron 204 camiones. A medida que reducimos el tiempo por el paso en frontera, bajamos los costos, las empresas bajan sus costos y tienen la posibilidad de ser más competitivos en el país y en la región. Las autoridades informaron que el gobierno invirtió un millón 50 mil dólares en la habilitación de esta locación. José Cruz para Tele2.